Bienvenidos nuevamente a mi canal Te Acomiendo con Estela. Ahora les voy a presentar cómo preparar un delicioso pavo para este día de acción de gracias. Los ingredientes para este pavo horneado va a ser un pavo de alrededor de 15 libras, 4 libras de carne molida de pavo, apio, elote, zanahoria, un chile dulce que es chile campana, le digo yo, también tengo vegetales congelados, una bolsita de 2 libras, tengo papas, cebolla, ajo, chile serranos y una bolsita para meter nuestro pavo una vez ya esté listo para hornearlo. Entonces como aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes, pues manos a la obra y vamos a preparar esta receta, espero que les guste y la preparen para su familia este día de acción de gracias. Pues lo primero que haré será picar aquí la cebolla y el ajo, inmediatamente después pondré un sartén a calentar para empezar a guisar la carne y ponerle todos los demás ingredientes. Y la cebolla la estaré picando así en pedacitos grandes ya que una vez pesada se hará pequeñita, entonces no la estaré picando en cuadritos, solo de esta manera. Y aquí ya tengo el sartén con un poquito de aceite que le puse, recuerden que yo uso aceite de olivo para freír, pues ya tenemos el aceite caliente así que le estaré poniendo las cebollas para que se vaya friendo y el dientito de ajo que le piqué, también le puse un diente de ajo picado, y el diente de ajo va a quitar. Y mientras la cebolla se sigue usando que quede más doradita para poderle poner el pavo, voy a picar el apio y los demás vegetales que estaremos también necesitando. Yo le estaré poniéndolo de un manojo completo de apio y también estaré partiendo los pelotes en este tamaño, miren. Entonces una vez ya tenemos nuestra cebollita así, bien transparente, doradita, como la pueden ver, ya quedó deliciosa así, para ponerle el pavo. Les tengo en el refrigerador, entonces se lo vamos a ir incorporando. Todo, lo voy a vaciar de un solo. A nuestra carne la vamos a sazonar con sazonador que tiene sal, pimienta y ajo para que dé sabor. Y recuerden que pues como es pavo hay que quitar, hay que ponerle bastantito que tenga ajo. Esto lo vamos a dorar. Ya que esté doradito le vamos a poner los demás ingredientes que vienen siendo el chile morrón y el apio y la zanahoria y los vegetales congelados. Entonces así lo vamos a dejar hasta que se dore un poquito más. Y el chile lo estaré partiendo en pedacitos, como en cuadritos pequeños. Y también la zanahoria la voy a pelar y la voy a picar en unos cuadritos más grandes que el chile. Y esto se lo estaremos también agregando a nuestra carne ahorita. No la vamos a cocinar mucho porque se va a cocinar cuando esté en el horno. Solamente la vamos a sazonar, a dejar que se enfríe un poco para poder rellenar nuestro pavo. Yo tapé la olla porque quería que se cocinara un poquito nada más para poderle poner los demás ingredientes. Miren, ya nada más que se haga parejo el color. Inmediatamente le voy a apagar porque no queremos que se cosa, sino que queremos que quede nada más guisado para poderle poner en el pavo. Y en el pavo se va a acabar de cocinar. Así es de que no tengan pendiente que les va a quedar este crudo o que va a ser... No, esto queda delicioso. Aquí por un ladito le voy a ir poniendo los vegetales para que se vayan incorporando poco a poco también. Los voy a poner todos de una vez. Miren, ya está casi el color parejo. Como les dije hace un momento, no lo vamos a dejar cocer porque lo vamos a poner en el pavo y queremos que quede precocido. Porque se va a terminar de cocer dentro del pavo ya que este será el relleno. Entonces ya una vez que ya le pusimos apio y chile campana, le voy a ir agregando también nuestros vegetales congelados. Estos ya están listos para comer. A mí me gusta esta marca, está bien buena y quedan bien crujientes. Son orgánicos. Entonces se lo revolvemos también todo. Y así es como nos va a quedar. Esto ya lo voy a tener que quitar del fuego porque no quiero que se me cocinen mis vegetales aquí en el sartén. Y lo voy a dejar que se enfríe un poquito para seguir con el pavo y ponerle el relleno. Eso es todo lo que lleva el relleno. Lo puede probar de sal para ver cómo quedó. Para mí se me hizo perfecto la cantidad que le puse, pero recuerden que la sal va al gusto. Entonces si usted lo siente muy desabrido, le agrega un poquito más de sal. Pues ya tengo todo listo aquí para seguir con el relleno del pavo. Lo voy a sacar del refrigerador y también ya tengo el relleno frío que lo vacié a un refractario para poderlo usar más fácilmente. Le estaré poniendo harina a esa bolsita porque ahí vamos a meter el pavo y lo estaré sazonando con esos sazonadores sal de ajo y sal, pimienta y ajo. Pues a esta bolsita son bien en dos. Yo estaré usando una de las bolsas para poner el pavo. Esta bolsa es especialmente para hornear. Yo tengo una cucharada de harina para todo uso que se la voy a poner aquí. No se la voy a dejar, simplemente la voy a mover en la bolsa y se la estaré retirando. Esto es para que no pegue. Son las recomendaciones que vienen en la cajita de las bolsas y yo en realidad siempre lo he hecho y queda súper jugosito y no se pega la bolsa a nuestro pavo. Le removeré la harina de regreso y esta ya no la usaré, esta ya la tiraré. Lista, entonces ahora sí voy a sacar mi pavo y mi relleno lo voy a poner. Bueno, ya con mis manos bien limpias y me las voy a secar, vamos a empezar con nuestro sazonador para el pavo y entonces lo vamos a sazonar con sal, pimienta y ajo. Y al final le estaré poniendo sal de ajo con perejil que le va a dar un sabor increíble a nuestro pavo. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a remover la menudencia, el pescuezo y la molleja y le estaré poniendo adentro suficiente sal y ajo porque queremos que agarre toda la carne y por la parte de arriba también le estaré poniendo. Lo estaré sazonando muy, pero muy, muy, muy bien y con mis manos como yo las tengo ya limpias, le estaré dando masajitos para que agarre toda la sal, el pavito y en la parte de adentro. Esto es para que agarre la sal hacia adentro. Pero no te preocupes que pienses que le pusiste mucha porque en realidad no. Entonces ahora lo que vamos a estar haciendo, como aquí, esta parte de aquí, ya le pusimos sal y pimienta, le voy a poner un poquito de sal de ajo que tiene perejil. Y también se lo estaré poniendo en la parte de adentro, del medio. Y como tengo mis manos bien limpias, estaré agarrando el relleno y se lo estaré poniendo adentro de la pancita del pavo, que ya está completamente limpia. Este pavo ya lo tenía limpio. Entonces le estaré poniendo todo el relleno, todo el que quepa aquí. Ok. Este queda bien delicioso y bien jugoso. El relleno ya está bien frío también. No lo vamos a cocinar a hoy. Ese es otro secreto. Porque si lo cocino a hoy, no va a agarrar la sal, la carne va a quedar desabrida. Entonces a mí siempre me gusta hacer las cosas que queden de mínimo, les doy 4 horas. Y no tengo suficiente tiempo. Pero normalmente lo hago hasta el día siguiente. Entonces lo que voy a hacer ahorita, me voy a volver a lavar las manos. Porque voy a agarrar mi bolsa y no quiero ensuciar mi bolsa para meter el pavo. Entonces ahora lo que estaré haciendo, voy a recorrerle aquí para que puedan ver qué es lo que voy a hacer. Con mi pavo le voy a agarrar las patitas y las 4 alitas. Bueno, perdón, las 2 alitas. Y lo estaré metiendo en la bolsa. Ya una vez lo tengo en la bolsa, seguiré con el demás relleno. Porque ya aquí mi bolsita ya no va a dejar que se salga mi relleno. Entonces lo estaré acomodando ahorita. Le voy a poner también el pescuecito en la parte de la entrada. También le estaré poniendo sal de ajo. Esto queda delicioso. Y lo voy a estar poniendo de una vez en la charola donde lo voy a hornear. Para ya acomodarlo y dejarlo listo para hornear. Pero solamente voy a limpiar esta parte porque no queremos que se manche la charola. Y cuando la meta al horno huela a quemado. Entonces seguimos con los demás ingredientes que vienen siendo. Entonces aquí le vamos a poner las papas y chiles serranos. Ya saben que como buena mexicana a mí siempre me gusta el chile. Ese es mi toquecito. Le voy a poner las papas en todas partes donde pueda elote y las zanahorias. En esta parte de aquí yo le estaré abriendo las piernitas para poderle meter más elotes y papas. Y entre el medio le estaré poniendo algunos chiles serranos para que dé ese toquecito mexicano. Porque este es un pavo que a mí me encanta cocinarlo así. Y a toda mi familia le encanta. A toda mi familia. Entonces yo lo preparo así. Queda muy sabroso. Espero que ustedes también lo puedan preparar. Es muy económico. Además ahorita en esta temporada los pavos están en especial. Las libras salen como un dólar y 49 centavos. Estas fueron 15 libras. Entonces salen como 20 dólares. Por ahí así. Entonces le voy a abrir un poquito. Porque le vamos a poner nuestra sal de ajo con un poquito de perejil. Para que agarre los sabores. Y encima yo le voy a poner esta margarina. Que ya la tengo yo revitida. Es aceite vegetal. Mucha gente le dice mantequilla. Pero es aceite vegetal. Y esto yo se lo pongo para que dé sabor a mis elotes y a mis papas. Se lo pongo y se lo pongo a todo mi pavito con esta brochita. Y queda delicioso. Lo pongo en todo. En todo. Todo es todo. Entonces como ya lo tengo listo. Lo estaré amarrando. Miren esta cajita de bolsitas para hornear. Vienen dos y sus dos amarraderas. También le estaré poniendo un termómetro para que me avise cuando mi pavo ya esté listo. Jugoso y bien cocido. Y le pondré un poquitito más de pimienta con sal y ajo. Entonces este se lo estaré poniendo en la pechuga de este lado. Bien sumido hasta adentro. Una vez ya está. Esta la va a botar. Entonces lo que haré. Que ya lo voy a amarrar. Bien amarradito. Y antes de que lo meta al horno. Le tengo que hacer una rajadita como de un centímetro. Entonces vamos a agarrar toda la bolsita parejita. Que quede parejita. Si hay que estirarla la vamos a estirar. Y la vamos a amarrar. Hay que tener cuidado de que si esté toda. Porque una vez ya amarrada. Ya no la vamos a poder desamarrar. Hasta que esté. Entonces la amarramos. La apretamos. Y listo. Así la voy a dejar. Y mañana antes de meterla al horno. Le estaré haciendo en esta parte de aquí. Una abiertita. Así. Le estaré cortando. Solamente como de este tamaño. Pues ya tenemos nuestro horno precalentándolo. A 375 grados. Y ahorita le voy a hacer la abiertita. Que les dije el día de ayer. En esta parte de aquí. Pequeñita. Miren. Esto es lo que se le hace. Y así. Entonces ahorita que ya esté caliente. Lo vamos a meter. Y le vamos a levantar. Esta parte. Pues entonces ya lo estaremos metiendo al horno. Y lo dejaremos aquí por 4 horas. Vamos a ver. Para ver. Cómo nos quedó. Ya está. Entonces ya lo voy a sacar. Pues ya está listo nuestro pavo. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Con mucho cuidado. Porque está muy caliente. Vamos a abrir la bolsa. Para sacar nuestro pavo. Miren. Bien doradito. Vieron el termómetro. Ya botó. Entonces le voy a ir quitando la bolsa. Ya el caldito. El recaudito que queda. El juguito que le ponemos arriba. Ya se está saliendo. Por eso se escuchó así. Y entonces. Con la ayuda de las pinzas. Le voy a estar quitando la bolsa. Para destaparlo. Para que vean. Miren que delicioso. Huele. Huele riquisísimo. Pues ya le removí la bolsa. Ahora con mucho cuidado. Lo estaré poniendo. En este plato. Que tengo aquí al lado. Para que vean la presentación. Cómo lo podemos poner. Nosotros también. Para el día de dar gracias. Con cuidadito. Lo vamos llevando. A nuestro plato. Miren que delicioso quedó. Que jugoso. Se ve también. Miren. Pues así quedó. Nuestro pavo relleno. Con turkey y vegetales. Y también lo acompañamos. Con elote y papa. Y algunos chiles. A serranos. Entonces ahora. Lo que voy a hacer. Le voy a estar removiendo. Los termómetros. Que me avisaron. Cuando nuestro pavo. Ya estaba cocinado. De nuestro pavo. Que delicioso. Doradito por todos lados. Bien cocido. Ya vieron. Con esta bolsita. Se cocina. Con su juguito. Tiene su jugo. Lo reservo yo. Para ponérselo. En la parte de arriba. De. El pavo. Cuando ya lo estamos sirviendo. Se lo pongo de esta manera. Agarro mi jeringuita. Y le pongo. El juguito. El caldito. Yo le digo yo. El gravy. Sin gravy. Pues es el sabor. Para que quede jugoso. Se lo pongo todo. Miren. La pechuga. Bien jugosita. Bien jugosita. La alita. Bien cocinada. Miren. Se desprende. Entonces. Vamos a sacar. Una rebanada. De pechuga. Miren. Que sabroso. Bien. 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 Cocinado. Que quedó. Nuestro turkey. Entonces. Ya le estaré poniendo. Pues. Un elotito. Papas. Pues. Como queremos. El relleno. Pues. Le estaremos poniendo. El rellenito. Que tenemos. Adentrito. Del pavo. Miren. Que sabroso. Quedó. Bien cocido. Todo. Las papas. Bien cocinadas. Los pueden acompañar. Yo esto. Lo acompaño. Con. Puré de papa. Y vegetales. Y pasta. Pero ahorita. Nada más. Les estoy compartiendo. Como cocino yo. Mi turkey. Para que ustedes. También lo hagan así. Entonces. Le vamos a poner. También un chilito. Serranito. Aquí. Un elote. Un chile serrano. Y pues. También. Le estaré poniendo. Un poquito. De consomé. Del que está. Del caldito. Que solta. El pavo. Que aquí. Tiene todos. Sus sabores. Entonces. Le estaremos poniendo. Para que. Se haga más jugosa. Nuestra pechuga. Les quiero enseñar. Cómo queda. De blandito. Que hasta la piernita. Se deshace. Miren. Cuando ustedes. La tocan. Mira. Pueden ver. Mira. Y jugosa. 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 Pues. Llegó. Llegó. Llegó la hora de probar. Nuestro turkey. Nuestro pavo. Que esto. Siempre. Yo lo hago. Para el día de dar gracias. Invito a mis familiares. Para que vengan. Y senden con nosotros. Damos gracias. Por todas las bendiciones. Que Dios nos da. Día a día. Y yo siempre preparo. El pavo. Y les encanta. A mi familia. También hago una salsita. De chile. Bien picoso. Para ponerle. Pues mexicana. 100%. Y pues ahora. Lo voy a probar. Para saber. Cómo nos quedó. Miren. Como pueden ver. La carne está. Suavecita. Jugosita. No está seca. Mucha gente se queja. De que los pavos son secos. Si lo ponemos así. Nada más. En una bolsa. Así se seca. Todo quedó muy delicioso. Quedó muy. A su punto. Pues yo les compartí. Esta receta. Desde el fondo de mi corazón. Como siempre. Espero que ustedes. También la hagan. Y se las hagan. A sus familias. Prueben esta receta. Háganlo así. Y verán que les va a encantar. No van a poder. Creer. Que es pavo. Lo que están comiendo. Porque. Tiene un sabor. Exquisito. Muchas gracias. Por ver mi video. Hasta el final. Y pues nos vemos. En la siguiente receta. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Y pues aquí yo sigo. Como siempre. Comiendo. A una mordidita. Este chile. Conecto. Toco. 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 Toco.